Amigos de todosalta.com, nos encontramos sobre la calle 12 de octubre porque hace unos momentos esta distribuidora de bebidas ha sufrido un robo, un importante robo. La información que teníamos hasta el momento es que hubo un herido, y en este caso es el dueño de la distribuidora que fue gravemente herido y fue trasladado al hospital. Gracias. 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 Vamos a charlar con los vecinos que nos pueden decir qué es lo que pasó, cómo es la zona. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Sufrió un robo? Sí. ¿Cómo es la zona? ¿Es una zona segura? Es una zona que acá nunca hay problema. Que yo sepa, hace cuántos años que vivimos acá y no... ningún tipo de problema. ¿Algún movimiento? ¿Algún movimiento? Yo fui al súper un momentito antes de las ocho, que es cuando abren el súper, y cuando vine, que serían cerca de las ocho y media, este... no, no te... estaban tres muchachos ahí en el frente con el... con el vecino acá del lado de la casa esta de Matafuegos, y no, no me dijo nada y yo seguí en tren nomás. No sé absolutamente nada, y al muchacho sí lo conozco, porque siempre lo veía. Perfecto, muchas gracias, señor. Por favor. Seguimos transmitiendo, a ver si damos un parte oficial de lo que sucedió. No había pasado nada todavía, pero estaba ya el dueño ahí esperando para abrir, y bajaba, iba a bajar del auto a abrir el negocio. ¿Usted vio algo? No, ella... Ella me contó eso, porque justo la encontré yo, ella en la esquina. Eso me contó ella, que ella trabajaba del colectivo para ir a su casa. ¿No es la primera vez? Porque ya el año pasado hubo un robo en este lugar, una cesta millonaria. Ella también dijo ella, que ya no era la primera vez que la asaltaban acá. Ella sí... ¿No era sospechosa? No, ella no, ella ni se le imaginó que iba a pasar eso, porque ella pasó, lo saludó, porque ella vive acá, de acá a dos cuadras vive ella. Y ella trabaja ahí, y eso me comentó, justo la encontré hoy hace rato, nomás en la esquina, que ella pasó un ratito antes que pasé todo esto. Dos balazos, dice, en las piernas. Dice que hubo tiros, pero ella ni escuchó nada, dice, porque siguió avanzando, para su casa. ¿Se llevaron una mochila? No sé decirlo. Bueno, el auto que se encuentra estacionado, los motochorros se habrían afirmado en el lugar, están sacando las huellas digitales. Claro, porque ella dijo que llegó, el señor estuvo ahí, porque lo conoce al dueño de acá, de la distribuidora, y dice, estaba otro muchacho ya esperándolo a él para entrar adentro. ¿El dueño recibió los balazos? Parece que sí, no sabe ella nada bien cómo se hizo. No sabe cómo está tampoco. No sabe cómo está. ¿De apellidoso la sería? No sé decirlo. Un conocido, hermano. Sí, ella lo conoce porque siempre pasa y lo saluda, dice. Sí. ¿Para ustedes están conmocionados? Sí, porque me pareció, pensaba que era un accidente, como siempre, de la moto con el auto, pero nos damos con esto. ¿Se siente seguro ante esto? Sí. Sí, porque yo vivo de acá a dos o tres cuadras de este barrio, y bueno, siempre están los chicos que se drogan. ¿Hay inseguridad? Hay inseguridad. Sí. Si a veces para salir yo tengo que dejar a alguien en la casa, porque no es seguro. Gracias. Uno de los testimonios de los vecinos, la señora que nos comentaba de que, bueno, no escucharon nada, que la zona también es algo peligrosa. Y según la información que estamos teniendo hasta el momento, hubo dos tiros por parte de los ladrones al dueño de la distribuidora de bebidas, aquí en 12 de octubre 854. algo así. Uselo. Un saludo. Chau. Un saludo. porque está en una clínica privada, el señor todavía está en etapa de investigación. ¿El que habría sufrido las heridas es el dueño? Aparentemente. ¿Qué se habrían llevado? No, no, está en etapa de investigación. ¿Se llevó una mochila? No, se abrió porque está en etapa de investigación, la gente de la brigada está todavía trabajando en este tema. ¿Cuántas personas fueron los atacantes? Se habla de dos motochorros. Aparentemente. ¿Este auto también está siendo periciado porque se habrían asentado en este lugar las manos de los motochorros? No sabemos si es la del propietario. Están en etapa de investigación. Sí, está la gente de criministas trabajando todavía. ¿Tiene alguna denuncia de esta zona en particular, de ataques de motochorros? No, acá específicamente, en modalidad, no. Es la segunda vez que sufre un asalto el dueño de esta empresa. El año pasado, las cifras millonarias se llevaron, ingresaron al lugar. También está en etapa de investigación que la gente de la brigada se hizo cargo. Ocho y media de la mañana, aproximadamente, ¿sucedió esto? Ocho de la mañana. Ocho de la mañana. ¿Y los empleados de la vecina alertan a la policía? Bueno, entonces, corroborando un poco la información con parte de la policía, el hecho ocurrió cerca de las 8 de la mañana. Es el segundo robo que sufre este dueño del local. Según la información recibida hasta el momento, sufrió dos disparos en las piernas y el monto de la plata, se sabe que es muchísima. Y bueno, policía sigue trabajando en la investigación del caso. Hablamos de la modalidad de dos motochorros que han robado, va a haber la redundancia en este local. El dueño del local es la segunda vez que sufre este tipo de robos. Y bueno, esta vez, gravemente herido, está en el hospital. Todavía no hay un parte oficial de la policía, pero se sigue trabajando en la investigación. Estuvimos hablando con vecinos acá de la zona. Y nos comentaban también de que es una zona un poco densa. A veces hay jóvenes que se drogan y toman y por ahí es un poco inseguro. Pero hay otros que dicen que falta seguridad. Y otro vecino también que la verdad que dice que vive tranquilo. Pero bueno, son voces distintas las que nos hablan de la zona. Entonces, 8 de la mañana. Entonces, recordamos la información sobre 12 de octubre, distribuidora de bebidas. El dueño sufrió heridas tras un robo a las 8 de la mañana. Según la información que poseemos hasta el momento, dos tiros en las piernas ha sufrido esta persona. Así que fue trasladado inmediatamente al hospital más cercano. Vamos a ampliar la noticia cuando tengamos más información en el portal de todosaltanoticias.com.